Pongámonos lúgubres por un minuto. Imagina, si puedes, que acabas de recibir la tremenda noticia de que te queda solamente un año de vida restante. Es una noticia devastadora. Sientes miedo, desesperación, te deprimes. Pero sabes que al menos durante los siguientes 365 días vas a gozar de una buena salud y luego vas a morir. ¿Cómo usarías el resto de tu vida? Probablemente quieras viajar tanto como puedas. Quizás quieras aventarte de un avión con paracaídas. Muy seguramente vas a querer utilizar todo tu dinero, todos tus recursos durante los siguientes 365 días. Al menos esa es la forma en que yo lo veo. Cuando yo hago este ejercicio mental, imagino sacando mi dinero de todas mis inversiones, vendiendo cosas que no necesito y utilizar ese dinero y acabarme ese dinero durante el siguiente año. Ahora, sinceramente espero que nadie de ustedes esté pasando por nada similar a esto. Pero hacer este ejercicio mental nos puede dar una tremenda claridad y nos puede dejar una lección financiera bastante importante. Eso es de lo que vamos a hablar en este video. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en finanzas y banca y en este canal hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos sobre finanzas personales en la escuela. Una de esas cosas es el retiro, cómo planear para él. Pero cuando se trata del retiro tenemos dos enormes problemas. Número uno, no tenemos una suficiente claridad sobre cómo es que queremos vivir ese retiro. Y número dos, no sabemos realmente cuánto es que debemos de ahorrar para él. La herramienta que te voy a presentar en este video podría ayudar con ambas cosas. Y esa herramienta tiene que ver con el ejercicio mental que mencionaba en la introducción, de imaginar que solo tenemos un año de vida. Sin embargo, este ejercicio mental es un poco irreal. La mayoría de nosotros vamos a vivir más allá de los siguientes 365 días y lo sabemos y lo sentimos. Quizás incluso sentimos que somos inmortales, no porque creamos que lo somos, sino porque no tenemos una idea clara de cuándo vamos a morir. Porque sabemos que eso podría estar bastante lejos en el futuro. Ahí es donde entra entonces esta herramienta que mencionaba, que es esta calculadora de expectativa de vida creada por un médico que tiene un montón de información. Y creó este cuestionario gigante para que justo al final te dé la edad a la que quizás vayas a morir. Suena muy macabro, pero como lo vamos a ver durante el resto del video es bastante útil. Ahora, esta calculadora es bastante detallada, pero no te va a tomar más de unos cinco minutos contestar todas las preguntas. Por supuesto, te va a pedir tu fecha de nacimiento, pero además va a pedir un montón de información sobre tus hábitos alimenticios, enfermedades que puedas tener, enfermedades que quizás tu familia cercana tiene, tus hábitos de ejercicio, etcétera, etcétera, para que de nuevo al final te dé una edad a la que podrías morir. Por ejemplo, me dijo que voy a morir a los 86 años, algo que honestamente me aterró, aunque faltan 57 años. No sé, creo que en mi cabeza sentía que no había una fecha en la que fuera a morir, lo que suena tonto, porque obviamente no soy inmortal. Pero este es el beneficio número uno que mencionaba, nos da esta claridad tremenda de que obviamente tenemos tiempo limitado para hacer las cosas que queremos. Entonces, hablando de esta claridad tremenda que esta calculadora nos puede dar, creo que podemos aprovecharla para hacer una lista de las cosas que realmente queremos hacer con nuestro tiempo. Cualquier tiempo que esta calculadora pueda decir que tenemos restante en nuestras vidas. Creo que con esa claridad adicional podemos entonces tener una lista y asegurarnos de que de ahora en adelante le damos una prioridad tremenda a destinar nuestro dinero a esa lista en particular. Me atrevería a decir que esa lista va a tener una prioridad más grande que crear un fondo de emergencias o que planear para nuestro retiro. Y entonces debemos empezar a destinar dinero a las cosas en esa lista. Por ejemplo, podríamos decir que queremos vivir un año en Nueva York. Podríamos escribir que queremos dedicarnos por tres años a intentar convertirnos en actores de obras de teatro. Podríamos decir que nos queremos dedicar 15 años de tiempo completo a crear a nuestros hijos, etc. Y empezar a idear la forma de hacerlo. Por supuesto, esto va a requerir dinero. Entonces tenemos que encontrar la forma de generar ese dinero y asegurarnos de que entonces a todo lo demás que no está en esa lista, como teléfonos nuevos, autos nuevos, casas nuevas, por ejemplo, no dedicarle dinero. Para hacer de nuestro dinero tan, tan eficiente como sea posible. Que realmente la gran mayoría de nuestro dinero sea destinado a aquellas cosas que ya decidimos queremos hacer. Y esa lista no es definitiva, por supuesto, puede ir cambiando. Pero tiene mucho que ver con lo que Ramizetti, el autor de I Will Teach You To Be Rich, menciona en su libro. Él lo menciona en el contexto de vivir nuestra vida de ricos. No en el sentido de tener millones y millones y millones de dólares, sino justo en el sentido de asegurarnos de que gastamos sin preocupaciones en las cosas que queremos. Pero al mismo tiempo eliminamos sin piedad cualquier otro gasto que no está en esta lista de prioridades. Tener esta lista de prioridades, creo, desde mi punto de vista, tiene al menos dos beneficios principales. El beneficio financiero, en el que justo nuestro dinero se vuelve tan eficiente, siendo destinado a cosas que queremos hacer. Y que además quizás sentimos ese empujoncito adicional para generar cada vez más ingresos, para poder vivir un año en Nueva York, dedicar tres años a intentar aparecer en un musical, destinar 15 años a nuestros hijos de tiempo completo, etc. Creando además el segundo beneficio, quizás el beneficio espiritual, emocional o simplemente humano, de que todo esto nos lleva a ser más felices. Pero este canal no es usualmente filosófico, es un canal sobre finanzas. Entonces, además de este beneficio de claridad extrema que nos puede dar esta calculadora de expectativa de vida, también existe el beneficio financiero, más específico un beneficio en cuanto a la planeación para nuestro retiro. Ahora, claro, esta calculadora no es completamente específica, no está, por supuesto, prediciendo el futuro. Podríamos morir después, podríamos morir antes. Pero sí nos permite tener una muy buena idea de cuánto tiempo después de nuestro retiro podríamos vivir. Por ejemplo, si a mí me dijo que voy a morir a los 86 años y planeo, por ejemplo, retirarme a los 65, sé que una vez retirado, cualquier cantidad de dinero que yo haya ahorrado tiene que durarme otros 21 años. Este número entonces es clave para mi planeación para el retiro. Saber que cualquier cantidad de dinero que yo acumule tiene que durar 21 años y sólo 21 años, no más. Recuerda que al principio decía que si hacíamos este ejercicio mental de que vamos a morir en un año, definitivamente en ese año queremos gastarnos todo nuestro dinero, no queremos dejar dinero detrás. Y gastarme mi dinero puede significar también dejarle dinero a mis hijos o a mis padres o a la caridad, etc. Pero morir con cero. De hecho, esto lo estoy sacando del libro Morir con cero, Die with Zero, de Bill Perkins. Ambos libros, tanto este de Bill Perkins como el de Ramizetti, te los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Pero la forma en que tener entonces esta cantidad de años que podemos vivir más allá de nuestro retiro, nos da una herramienta tremendamente útil para saber cuánto es que debemos ahorrar desde ya. Hace una semana hice un video que te voy a dejar aquí en las tarjetas, en el que hablaba de la regla del 4% para saber cuánto es que debemos ahorrar para nuestro retiro. Esa regla del 4% dice que debemos de ahorrar 25 veces nuestros gastos anuales. Entonces, si en el mes gastamos 20 mil, lo multiplicamos por 12. Sabemos que gastamos 240 mil al año. Esos 240 mil los multiplicamos por 25, lo que es lo mismo a dividir entre 4%, regla del 4%. Y sabemos entonces cuánto debemos de ahorrar. Esto es, sin embargo, antes de la inflación. En el video que te dejen las tarjetas comparto esta hoja de cálculo de aquí, en la que justo ya podemos empezar a contemplar la inflación. Entonces, siguiendo la regla del 4%, si gastamos 20 mil al mes contemplando que nos quedan 30 años para retirarnos, y hay una inflación promedio de 3%, promedio, sabemos que ahorita es mucho más que eso, pero con estos datos sabríamos que siguiendo la regla del 4%, necesitamos 14.5 millones. Sin embargo, como platico en ese video, no solamente nos dimos cuenta que 4% nos alcanza para muchos años, por ejemplo, aquí 30 años de retiro, sino que además morimos con más dinero con el que empezamos. Al retirarnos, por ejemplo, teníamos esos 15 millones. Resulta que 30 años más tenemos 57 millones, a pesar de que cada año vamos gastando. Y ese es otro punto. Resulta que cada año, contrario a lo que solemos pensar, nuestros gastos se reducen al menos en 1% al año, ya contemplando la inflación. Todo esto para decir que la regla del 4% nos hace ahorrar de más, porque cada vez gastamos menos, y nos va a hacer morir con un montón de dinero. ¿Para qué queremos dejar tanto dinero detrás? Y a esto que había compartido en ese video, ahora podemos agregarle esta nueva herramienta. Saber que en mi ejemplo solo voy a vivir otros 21 años, no estos 30. Entonces debería de intentar que en el año de retiro número 21, esta cantidad sea 0, no 34 millones. ¿Para qué quiero morir y dejar 34 millones detrás? Entonces podemos empezar a considerar que, ok, esa regla del 4% que dice que tengo que ahorrar 25 veces mis gastos anuales, es demasiado. Quizás la regla del 5% funciona mejor. En la regla del 5% solo debo de ahorrar 20 veces mis gastos anuales. Entonces en lugar de requerir 14 millones y medio, solo requiero 11 y medio. O incluso la regla del 6% en la que solo necesito 9.7. O incluso la regla del 9% en la que solo necesito 6.4 millones. Menos de la mitad que la regla del 4%. Y de nuevo, en esta hoja de cálculo que no solo está en el video que te dejo en las tarjetas, sino también ahí abajo en la descripción, podríamos ver hasta qué punto estas reglas nos alcanzarían. Por ejemplo, con esta regla del 9%, justamente me alcanzaría hasta el año de retiro 22. Entonces podría ser que en lugar de 14 millones y medio, puedo solo ahorrar 6 y medio. Y todo el resto que debía de ahorrar, según yo, lo puedo gastar desde ya. Pero esto es contemplando que este dinero que yo ahorre se mantiene invertido y que cada año genera un 7% de rendimiento promedio. Pero como en esta hoja de cálculo lo podemos ver, podría tener mala suerte al principio. Y en lugar de generar ese 7%, pierdo 10% o más. Y en esos escenarios de mala suerte, con la regla del 9%, mi dinero solo alcanzaría para los primeros 10 años. Entonces, si yo corriera con esa mala suerte, que es una posibilidad, la regla del 9% no la debería de considerar. Pero quizás la regla del 6% sí, porque duraría 20 años. Casi lo mismo que esos 21 años. Entonces, podría yo decidir que en lugar de requerir 14 millones y medio, estos 14 millones y medio, voy a usar la regla del 6% y voy a ahorrar solo 9.7 millones de pesos. Ahora, por supuesto, esta hoja de cálculo está haciendo algo muy similar a la calculadora de expectativa de vida. Está dándote herramientas, pero no está prediciendo el futuro, lógicamente. Pero sí espero que esta combinación de herramientas, esa calculadora de expectativa de vida y esta hoja de cálculo, te pueda ayudar a entender un poco más qué flexibilidad puedes tener con los ahorros que estás haciendo en este momento. Porque quizás la regla del 6% es suficiente y quizás en este momento puedes ahorrar menos de lo que creías o quizás en tu retiro puedes gastar más de lo que creías. El objetivo de este video no es que te conformes. De hecho, juntar esas enormes cantidades aún va a requerir de un plan y de mucha disciplina para seguir ese plan. Pero sí, el objetivo de este video es darte herramientas para decidir en este momento qué prioridad darle a tu dinero. ¿Qué tanto de tu dinero vas a destinar? ¿A juntar para tu retiro? Sea la regla del 6%, 5%, 4% la que tú decidas y qué parte de tu dinero vas a usar a esa lista que creamos teniendo esa enorme claridad de saber cuándo es que podríamos morir. En general, espero que estas herramientas te ayuden a aprovechar tu dinero haciendo las cosas que realmente quieres. No solamente ya en tu retiro, sino desde ya. Pero ahí lo tienes. Espero de verdad, de verdad que este video te sea de tremenda utilidad por muchos años y que te ayude a vivir la vida que deseas. Nos vemos en la próxima.